¡Que viva Guadalupe Santana! Se hizo la noche aquí en Guadalupe Santana. Esperamos los Juegos Artificiales, esperamos a un hombre, un amigo, el amigo creo de Guadalupe Santana y ustedes lo conocen, Lauro Herrera está conmigo, Lauro, gracias una vez más, bienvenido a tu programa Conexión Latina, tu señora esposa, qué gusto tenerlos nuevamente y gracias por invitarnos a esta tierra maravillosa que se llama México, a Guadalupe Santana. Gracias Dani, Dani, de verdad es un placer tenerlos a ustedes acá, me siento orgulloso porque de acá soy, una de las cosas bien importantes, con todos mis amigos, ahora tú también que vienes a ser partícipe de esta fiesta, de verdad estoy agradecido, en primer lugar, con la Virgen Santísima de Guadalupe y con nuestro Padre que está en el cielo. Señora, usted, una mujer que lucha, que trabaja como muchas mujeres mexicanas ahí en la Nación Americana, haga la invitación a que traigan a los niños que nacieron allá en el país del norte, que vengan a ensamblarse, a ser parte de una realidad de costumbre, de tradiciones, como se vive aquí en Guadalupe Santana. Claro que sí, pues yo invito a toda nuestra gente que está allá, igual como nosotros, a que no se olviden, que no se olviden de nuestras raíces, más que nada, que este día es tan especial para nosotros, los mexicanos, que no se olviden, que no se olviden, que siempre piensen que aquí la familia, los amigos, los están esperando con los brazos abiertos. ¡Gracias! 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 Le mando saludos a mis hermanos que son Luisa, Alejandra, Carlos, Yesenia, Luz, Alan, Cristian y Gabriela. Y saludos para todos mis tíos que son de allá de San Antonio, Chultepe. Bueno, allá radicamos en San Antonio, Chultepe y me da mucho gusto que acá el Señor se molestó en venir a nuestro lugar donde estamos para que nosotros pudiéramos salir en otro lugar y ahora sí que se siente una emoción muy bonita y aquí a todo el público en general yo les digo una cosa, que nunca pierdan la fe y que le pidan todo lo que ustedes quieran con mucha fe y con mucha emoción a la Virgen de Aguadalupe ¿Cómo se llama tu baby? Es de ella ¿De dónde es? ¿Tuya? Sí ¿Cómo se llama? ¿Tú eres la mamá y por qué te escondes entonces? No, ¿cómo crees? Se llama Melanie Teresita ¿Tiene familia en Estados Unidos? Sí ¿En qué parte? Maryland Mándales un saludo Un saludo para la familia Herrera Medina y Medina Flores Mis amigos, continuamos en estas fiestas patronales de Guadalupe Santana 2012 Este año podemos apreciar y decirle a ustedes que hubo una afluencia de público bárbara Señor comandante, bienvenido a su programa Conexión Latina ¿Cómo vio? ¿Cómo se vivió estas fiestas? Si hubo algún incidente que anotar, parece que no fue así, fue toda alegría Efectivamente todo fue alegría, todo fue diversión Las fiestas pasaron muy tranquilamente, tuvimos la presencia de los militares estatales y nosotros que anduvimos patrullando las calles Efectivamente todo salió de maravilla, agradecemos también que hayan estado acá, ustedes pudieron apreciar también cómo pasaron las fiestas en este año Y esperemos en Dios que para el próximo año siga siendo lo mismo o mejor todavía Invitamos a toda la gente que se pase a divertir aquí en las fiestas patronales de lo que es Guadalupe Santana Ya que el índice de delincuencia ha disminuido considerablemente Estamos mucho mejor que antes y esperamos seguir estando mejor Claro, la estrategia de nosotros ha sido cómo se llama mostrarnos en algún momento cómo se llama con energía, enérgicos un poquito Pero por el otro lado también nos mostramos cómo se llama muy amigables con los chavos, con la juventud Porque los chavos no necesitamos agredirlos ni reprenderlos de mala manera Yo creo que los chavos entienden, si les hablamos de buena manera, de buena manera van a entenderlo y nos van a respetar Y yo creo que como he dicho siempre, si uno estrecha la mano de un joven es tenerlo cerca y apoyando a lo que es nuestro objetivo Disminuir la delincuencia Continuamos en este super especial, me encuentro con un amigo salvadoreño que vive aquí en México Qué gusto saludarte hermano No, pues el gusto de mí también y saludando pues a toda la gente desde acá de Guadalupe Santana Puebla Toda la gente erradicada, erradicados allá en la Unión Americana A mi familia, a don Ángel Balmore, a mi mamita allá en Houston, Texas también A doña Silvia Morena, a mis hermanos, a Yensi Morena, a mi carnalito Daniel Mateo A mis hijos acá y a mi señora y pues a todos los salvadoreños alrededor del mundo Y para los que vean este programa pues un saludo muy especial también Ya olvidaste el lejo salvadoreño No, pues igual nomás tantito Señoras y señores, ¿y qué me vas a ofrecer? A ver No, pues una cervecita bien fría porque acá lo recibimos con los brazos abiertos Vaya, señores y señores, una victoria bien fría Vamos a ver si es cierto Ahí está Señoras y señores, salud Estamos en Guadalupe Santana 2012 Amigos, vamos a una pausa comercial y regresamos Gracias por ver el video CC por Antarctica Films Argentina